¡Suscríbete! 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 Vente a pedir, yo, mira yo, no me perdones por esta noche No te dores, pero voy a pedir una vez por tus besos Vente a pedir, yo, mira yo, no te perdones Esta noche, yo haré hasta que mi cuerpo aguante, pero uno le tenga delante No olvidar ese amor de mentiras que me entregaste Esta noche, te dedicaré todo a mis penas, para el de tu señor a los temas Y prometo olvidarme de ti, y de tu elema ¡Ey! 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 ¡Ey!